El pensamiento negativo nos estresa y el estrés, como ya lo hemos dicho varias veces, causa enfermedades. Entre estas están las enfermedades del corazón, eleva la presión sanguínea y también nos produce que desarrollemos una hormona llamada cortisol, que es la hormona del estrés. Esto nos hace que nuestro estómago comience a crecer, que engordemos en la parte del abdomen por la causa de producir más de esta hormona. Además, un efecto negativo de este es pensar constantemente que todo va a salir mal, que no somos buenos, que no merecemos lo que tenemos o que la gente no nos quiere, entre otras cosas. Por eso es importante que sustituyamos los pensamientos negativos por un pensamiento completamente positivo que nos haga sentir bien, por algo que nos ha pasado en la vida que sea totalmente bueno, positivo o correcto.